Escribo una y otra vez No puedo vivir sin ti Me pasan los días esperándote ¿Cómo te puedo amar si lejos de mí estás? Si yo estoy loca es por ti Sé muy bien que desde este lugar yo no llego a donde estás Tú Y aunque dentro de mi copa está reflejada tu fría luz La beberé Ser vil y acabado es por ti Sin ti el amanecer en lágrimas nacerá Mojando la lluvia que caerás en fe Y tú me atraparás con esa blanca luz Si yo estoy loco es por ti Sé muy bien que desde este lugar yo no llego a donde estás Tú Y aunque dentro de mi copa está reflejada tu fría luz La beberé Ser vil y acabado es por ti Ser vil y acabado es por ti Es por ti Es por ti No 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 No